Hola Susana, te estamos llamando, queremos jugar Hola Susana, te estamos mirando, queremos ganar Hola Susana, te estamos llamando, queremos jugar Hola Susana, te estamos mirando, queremos ganar Compartiremos miles de cosas con juegos y amigos Todos los días yo estoy con vos y vos conmigo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!